...de campaña, al inicio de campaña. Yo creo que aquí lo principal es que todos nos comprometamos al trabajo. A partir del día de mañana empiezan las brigadas, empieza el trabajo de los tres partidos. La frente por Ocoyoacá va a ser presencia. Mañana lo verán caminar por las calles, los verán trabajar con todos ustedes, invitándolos a sumarnos a este proyecto. Aquí yo creo que ya no hay colores, compañeros. Bienvenidos todos los panistas, bienvenidos todos los perredistas, bienvenidos todos los militantes de PT, bienvenidos todos los turistas que aman a su Ocoyoacá y que lo van a defender. Porque ahora esta lucha es por el pueblo, es por la soberanía de nuestro Ocoyoacá, compañeros. No podemos permitir que gente extraña venga a invadir a nuestro Ocoyoacá o a querernos gobernar. Pues que nosotros... Yo creo que Ocoyoacá tiene capacidad para salir adelante. Y aquí inicia el verdadero cambio. Va a gobernar gente del pueblo, gente comprometida con la sociedad para el progreso de todos nosotros, compañeros. El candidato del pueblo, como me llamaron la primera ocasión que tuve la oportunidad de participar, participar, sigue vigente. El candidato del pueblo va a llegar a gobernar Ocoyoacá para servirles y hacerles saber al pueblo que el pueblo es el que manda y el gobierno es el que debe de obedecer, compañeros. Pues bienvenidos todos. Y de aquí inicia la campaña. Y no vamos a parar hasta el primero de julio para que lleguemos al triunfo, compañeros. Y vámonos para adelante todos y hasta el triunfo. Muchas gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede!